Chile está experimentando una profunda transformación de su matriz energética, construyendo nuevas centrales de energía que nos permiten usar nuestros abundantes recursos renovables, como el sol o el viento. Para que las nuevas centrales puedan llevar la energía producida hasta nuestros hogares y lugares de trabajo, necesitamos contar con más y mejores redes de transmisión. Para ello, el Ministerio de Energía realizará estudios de franjas, que buscan definir las franjas de territorio por donde se construirán los principales proyectos de transmisión que nuestro país necesita. Los estudios de franjas tienen varias etapas. Comienzan analizando un territorio extenso, y a medida que se cuenta con mayor información, se definen alternativas de corredores buscando encontrar un equilibrio entre las variables ambientales, sociales y técnicas presentes en el territorio. Asimismo, los estudios de franjas cuentan con distintas etapas de participación ciudadana e indígena. Su objetivo será identificar los principales intereses y preocupaciones de la comunidad para que puedan ser considerados en el proceso. Una vez definidas las distintas alternativas de corredores, el Ministerio de Energía seleccionará uno de ellos para que sea aprobado por el Consejo de Ministros para la Sustentabilidad. Una vez aprobado, el proyecto de transmisión se licita, y la empresa que se lo adjudique debe definir el proyecto en el corredor aprobado, evaluarlo ambientalmente y finalmente construirlo. Averigua cómo puedes participar. Ministerio de Energía. Gobierno de Chile.